miren la travesura que vamos a hacer hoy estamos a 31 de diciembre del 2015 y aquí estamos con unos jóvenes que vamos a hacer algunas travesuras qué es lo que vas a hacer hoy voy a hacer flerick pero con unos volcáncitos nadie lo ha hecho verdad no aquí en el salvador que yo he visto que yo he visto no vas a ser el primero en hacerlo y que salteco estamos estamos preparando los volcáncitos para que ustedes puedan apreciar cómo lo estamos haciendo lo estamos digo porque yo estoy de meque aquí dando clases de cómo hacer las cosas totalmente diferentes si ahí está pero hoy lo tenemos que hacer verdad bien hecho sí hoy si ya los ensayos que hemos tenido ya son suficientes para dejar un buen producto miren algunos ya están ya se acerca el 31 te saluda Jason Galvez el youtuber salvadoreño acá presentando un video totalmente diferente algo extremo no lo intenten en casa solo cada 24 31 de diciembre no hay que pegarlo bien ahí bueno pues calma los volcancitos de atrás no hay que dejarlo no hay problema solo eso ok espérate ya dale 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 allá del otro lado ya estamos ¡Gracias!